Música Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta entrega, la última entrega de la Semana Santa, porque mañana no estaremos aquí, mañana Viernes Santo. Hoy tenemos la compañía, la grata compañía de Abraham Apolinario, quien es el vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pero también es un párroco, un sacerdote de iglesia, de la base. Estuvo trabajando en varios barrios de Santo Domingo. Sí, sobre todo alrededor del río Sama y Elisabela. ¿Dónde están los pobres? Bueno, en la parte. Esas son de la zona de los pobres. Abraham, para la iglesia, ¿qué significado tiene esta semana? Nosotros llamamos la Semana Santa. Y bueno, quiero primero agradecerte la oportunidad de compartir con la gente que nos escucha, de los cuales la mayoría son católicos, pero hay otros que ya no están identificados con esta fe. Sin embargo, también todos los cristianos, de cualquier denominación que sea, llaman a esta semana la Semana Santa, en algunos lugares, la Semana Mayor. El significado básicamente se lo da el domingo, porque finalmente toda la semana como que se encamina al Domingo de Resurrección y los días, aunque son todos importantes, este trido pascual culmina en la fiesta de la Pascua, que es el Domingo de Resurrección. El Sermón de las Siete Palabras es también un episodio importantísimo dentro de las celebraciones. El Viernes Santo, sí. El Viernes Santo. ¿Qué va a pasar? Mira, hay una... bueno, quiero adelantar algo que puede ser interesante, y es que este año el obispo ha invitado a tres mujeres a predicar. ¿Cómo? Pero eso está muy interesante. Eso le gusta, Milice. Claro, muy bien. Eso le gusta mucho. De las siete palabras que vamos a escuchar, son comentarios, obviamente, decimos nosotros, de las palabras que, según la tradición, Jesús dijo en la cruz. Y, pues, como cristiano, es un acto, digamos, desde la fe, y claro que en la Iglesia Católica la mujer tiene un papel muy importante, no solamente las consagradas, sino también las laicas. ¿Y cuáles son las tres mujeres que van a tener ese privilegio? Porque es primera vez que eso ocurre. No, ya en otra ocasión el cardenal invitó incluso a una laica, me parece, del movimiento arismático a tener una palabra. Sí, ha habido otra, no es la primera vez, quizás, pienso que es la primera vez que va, exacto, que vayan tres. Eso sí que creo que es una novedad. ¿Cuáles son las tres? No tengo aquí los nombres, sé de una hermana, hermana Anja de la Cabrera, que conozco muy bien, que está invitada, pero no sé los otros nombres. Y en relación a los temas, padres, que estarían siendo parte, sabemos que se hace una correlación a partir de la lectura de la palabra con algunos temas que están en el contexto de la sociedad dominicana y que llaman la atención de la Iglesia. ¿Cuáles serían para este año? Mira. Algunos generales, por lo menos. Mira, en realidad, yo he tenido ya la ocasión de ser invitado a estas siete palabras. El tema lo da, como tú decías, el texto bíblico, pero también hay textos que se refieren más a un aspecto de la vida que otros. Imagínate, si a mí me tocara hablar ahora de la palabra que dice, tengo sed en medio de una sequía, incendios forestales, descuido del agua, la ley del agua, en fin, eso podría ser... Y sed de justicia. Y sed de justicia. A propósito de los casos de corrupción, padre, que estamos viendo. Bueno, entonces, en ese sentido, no es que haya un tema específico, el predicador tiene la libertad de enfocar según lo que su reflexión le dé y lo que él piense o ella, en este caso. Y es bastante plural, casi siempre, las prédicas que se hacen alrededor de las siete palabras. Plural en el sentido de que son sacerdotes que proceden de distintas áreas de trabajo. ¿Tú recuerdas que aquí quien le dio a ese sermón, vamos a decir así, carta de ciudadanía, fue el famoso sacerdote español, que era dominico, Vicente Rubio, que le tocó predicar en la época triste de los años de Balaguer, llamados... Los años duros. Los doce años, ¿no? Y él tuvo sermones de estos que realmente despertaron conciencia, motivaron y despertaron a la gente un deseo de libertad y de respeto a la vida. ¿Te acuerdas de aquella imagen que usó en que decía, en ese momento, el cigarrillo crema valía un centavo? Y Vicente Rubio dijo en ese sermón que la vida de un dominicano valía menos que un cigarrillo crema. Era una forma de decir que el Estado era un Estado terrorista, era un Estado que despreciaba la vida. Y esas muertes de jóvenes y de estudiantes, periodistas... Hay quienes creen, Abraham, que la Iglesia Católica ha bajado la guardia en cuanto a la crítica, a los cuestionamientos, a las injusticias sociales que siguen caracterizando una sociedad como la nuestra. Yo creo que el sentido profético que nosotros llamamos, que es el sentido cristiano, de anunciar, por un lado, el reino de Dios y denunciar también los que son antivalores de ese reino. Está marcado también por circunstancias. Nosotros, mal que bien, tenemos un largo periodo de cierto respeto de las libertades públicas. Algunos lo llaman periodo de democracia, bueno, imperfecta. Pero si tú lo comparas, tristemente, con otros países que han tenido y siguen teniendo regímenes dictatoriales, abusadores, anárquicos, etc. Entonces, en esos países, la voz de la Iglesia resuena con más contraste. Ahora mismo estaba leyendo la humilidad de Monseñor Chávez en El Salvador, donde él expresa lo mucho que le duele que en el aniversario de la muerte de Romero, la situación que hay en su país, un año ya en estado de, digamos, ellos llaman de emergencia, pero es un estado donde se han suspendido prácticamente todas las libertades. Y que, obviamente, él como obispo dice que no puede de ninguna manera justificarse que se haya conseguido, ya prolongado un estado como si fuese normal. Y en Nicaragua pasa algo parecido. En Nicaragua... La Iglesia ha sido bien atacada en Nicaragua. Y por eso la voz de la Iglesia allí contrasta mucho más. Yo diría que por eso. Pero ciertamente que sí hay motivos, y creo que en este sentido todos lo sabemos, que la Iglesia ha estado, incluso cuando se usó aquí, hace unos años, todo aquel movimiento de la aprobación de la ley del 4% para la educación, que estuvo muy metida en esto. La Iglesia participó también en todo lo que fue el movimiento de la Marcha Verde, que era un movimiento de reclamo del cese de la corrupción, del cese de la impunidad, etc. Y con la defensa, por ejemplo, del medio ambiente, Loma Miranda, los haitices. O sea, hay momentos en que la voz se escucha más, por eso, porque resalta y contrasta. ¿Y cómo ven, perdón Alberto, para quedarme mismo en los temas que mencionaba, cómo se ve desde la Iglesia, y partiendo de que en un momento apoyó y respaldó al pueblo dominicano en demandas tan importantes como la lucha contra la corrupción e impunidad, ¿cómo se ve desde la Iglesia todos estos procesos judiciales que está librando en estos momentos el Ministerio Público? Bueno, yo diría, personalmente, lo veo como una cuestión de esperanza. Es un tema que nos da esperanza. Naturalmente, la advertencia es también que se haga de manera justa, porque el ser acusado significa un proceso y tiene que haber una persona, una institución que juzgue. Entonces, este tema, como se ha mediatizado tanto, hay casi juicios que se hacen ya más en las redes sociales que en el tribunal. Y en ese sentido hay que tener cuidado, porque es un juez quien tiene que determinar, en este caso una jueza, medidas, por ejemplo, de coerción con los que están acusados por este fraude inmenso. ¿Pero ve algún avance en esa lucha contra la corrupción y la impunidad en los últimos años? Yo creo que sí, es que hay que decir que la figura de esta mujer, esta Miriam Germán, que a mucha gente le da un sentido de confianza, porque tiene una trayectoria, no es una persona improvisada. Aquí nos estaba recordando, Chilora el otro día, como esta señora, siendo jueza y participando en un juicio que le tocó, en el que liberó o declaró no culpable a un traficante de drogas colombiano, creo que era. Sí, sí, de una enfermedad colombiana. Y entonces hubo una crítica desde la presidencia, Balaguer. Años duros una vez. Prácticamente denigrándola y acusándola de ser, ella, cómplice del narcotráfico. Y la carta que ella le escribe, que es una carta que, para los que vivimos ese periodo, uno no se imagina que una simple jueza, porque no era de ninguna manera una, no tenía un puesto, digamos, señero como el de ahora, se atreva a escribirle al presidente Balaguer. Y la respuesta... Que era el que nombraba, porque los jueces eran nombrados por el Senado de la República y Balaguer lo controlaba. Había que pedirle permiso a él. Claro, la anuencia. Y él le responde de una forma también totalmente inusual en él, alabando su valentía. Reconociendo. Reconociendo que había errores. Obviamente él no admite la palabra que ella le dice, que él había despreciado o despreciaba el sistema judicial del país. Y digo que una persona que... Bueno, y además algo que le dijo ahí en esa carta era, yo actúo con mucha responsabilidad y he reconocido a todos mis hijos. Yo no recuerdo ese detalle. Eso fue, eso fue. Pero el hecho es que ciertamente que la trayectoria de esa mujer, pues nos dice a nosotros que podemos tener cierta confianza en el sistema también, porque creo que algo de eso se está trabajando. No es solo una persona, ella es como el emblema de ese trabajo. Y por eso digo que lo veo con esperanza. Pero también debemos tener cautela en cuanto al tema de que se... del debido proceso, que es lo que se cuestiona mucho. Pero fíjense que en el caso último de este expediente que se ha elaborado, han durado dos años elaborándolo. Y en esos dos años están investigando. Y hay uno de los acusados, Donald Guerrero, que ha dicho que él salió cerca de 50 veces fuera del país, aunque lo avisaba, estaba bajo investigación. Eso no lo sabía la gente. Quiere decir que se estaba siguiendo el debido proceso mientras se recolectaban las evidencias para proceder posteriormente al sometimiento a la justicia. Sí, eso nos da cierta confianza. Sí, y entonces es porque... Hay que decir que cuando hay personas de nivel económico alto o de influencia política elevada con capacidad para contratar a los mejores abogados de este país, siempre va a haber cuestionamiento a la acción de la justicia. ¿No le parece? Bueno, esa es la esperanza que tenemos, en que esto se haga de manera adecuada y que esto ayude al tema de la impunidad. ¿Por qué? La corrupción y la impunidad son como... Nosotros decimos, en el pueblo decimos mellizas, ¿no? Son como... Por lo menos son primas, ¿no? El hecho de que una persona sepa que no le va a pasar nada, eso lo puede alentar a cometer un delito. Eso pasa en todos los ambientes. Y nuestros jóvenes deben de saber que las faltas tienen consecuencias. En las escuelas nuestras, por ejemplo, trabajamos mucho este régimen, el régimen de las consecuencias. Y no significa necesariamente condenar. Pero un joven que cometió un error, incluso un accidente, si un muchacho por accidente rompe una butaca, debe haber una consecuencia. La que se llama precavido. Menor, claro, porque fue accidental. Sí, fue accidental, pero rompió la butaca. Y obviamente nos pasa a nosotros. Si yo voy conduciendo y me distraigo y rompo tu vehículo o una propiedad tuya, eso tiene una consecuencia. Y eso me va a ayudar en el futuro a estar más atento, a no distraerme. Puede ser que me ocurra de nuevo, pero bueno, ya yo sé que ese accidente tuvo una consecuencia. Pero si se comete un delito y no hay ninguna consecuencia, eso alienta al mismo individuo o alienta a otros. Aquí tuvimos un caso de una compañía que fue descubierta en tiempo de Balaguer precisamente con un gran fraude aduanal. Y Balaguer simplemente le hizo pagar el impuesto. Obviamente le está diciendo a las otras compañías que usted puede entrar en contrabando una mercancía y si lo atrapan, paga los impuestos. Lo que le debería hacer una norma. Exacto. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Apolinario, Abraham Apolinario, quien es el vicario general de la arquidiócesis de Santo Domingo. a propósito de esta Semana Mayor en que nos encontramos. Vamos a pausar y cuando regresemos seguiremos conversando con Abraham. Música 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 Música